Quieren manejar los recursos de la salud para relegirse. David Luna al presidente Petro. El congresista respondió al primer mandatario en medio de un rifirrafe por la crisis del sector salud. El senador David Luna de Campo Radical y el presidente de la República, Gustavo Petro, protagonizan un nuevo rifirrafe. Esta es por cuenta de la crisis del sector salud. El primer mandatario remetió contra el congresista de oposición luego de que este cuestionara las recientes intervenciones ordenadas por el gobierno sobre dos EPS. Según Petro, Luna es un político sectario a quien señaló de encubrir la corrección de sus copartiales. Tras el pronunciamiento del jefe de estado, el senador acusó al presidente de estar tomando decisiones políticas y no técnicas alrededor de la salud de los colombianos. Además, el congresista aseguró que Petro estaría buscando reelegirse con los recursos del sistema de salud. Ahora, si vamos a hablar de tapar la corrupción, yo le sugiero que empiece por destapar las ollas que hay en su propia casa. Yo llevo 27 años de carrera pública, sin ningún escándalo. Díganle la verdad al país. ¿Usted lo que quiere es manejar los recursos de la salud para reelegirse en el 2026 a través de una constituyente? Deje engañar a los colombianos con sus discursos de odio. Que a todos conocen su estrategia de enlodar al contrario para tratar de seguirlo y malo, indicó.